Siempre es interesante conocer los crímenes del pasado para compararlos con nuestro tiempo presente y ver que, lastimosamente, casi nada cambió para bien. A lo largo de los años, se siguen manteniendo los mismos tipos de crímenes, las mismas injusticias y el mismo dolor de siempre. Este es el caso del asesinato de la joven Renate Crescín. Renate nació el 8 de marzo de 1972, hija de Jorge Crescín y Ana Emhart. También tenía un hermano de nombre Francisco Crescín. Corría el año 1992 y un caluroso 4 de diciembre. Renate salía a su trabajo en la municipalidad de Pirapó, donde prestaba servicios en el sector de liquidaciones. Esa fecha, su familia la esperaba en su casa con comida caliente y para hablar de los pormenores del día, pero lamentablemente eso no sucedió. Lo que pasó fue que Renate al salir de su trabajo abordó su vehículo, y camino a su casa fue interceptada por dos sujetos que eran hermanos y que juntos cometían sus fechorías. Estos desalmados, quienes primeramente la secuestraron, al parecer ya sabían desde un primer momento cómo acabaría todo. Los Crescín se alarmaron por la ausencia inesperada de la joven, que al ser muy hogareña, jamás llegaba tarde a su casa, o en todo caso, siempre informaba a sus padres sobre cualquier contratiempo. Estos últimos avisaron a las autoridades de inmediato sobre lo ocurrido para emprender la búsqueda. Mientras la búsqueda ya estaba en Ciernes, los villanos de esta historia, Abraham Peña y Alfredo Peña, luego de secuestrarla, la llevaron a un monte que estaba en las inmediaciones del lugar, y uno de ellos quedó al cuidado del Renate, que imaginamos habrá estado muy asustada. Mientras tanto, Abraham llevó el vehículo a la ciudad de Encarnación para poder comercializarlo. Habían pactado un lugar para encontrarse posterior al robo y la venta del vehículo. Ambos llegaron al lugar indicado, y Alfredo manifestó, Quedate tranquilo, ya me encargué de ella. Para ese momento, desde el seno familiar de la víctima comenzó un operativo de búsqueda, que se extendió hasta los distritos aledaños. Unas 500 personas, entre vecinos de Pirapó, las Colonias Unidas y la policía, comenzaron un intenso rastrillaje demostrando la confraternidad de Itapúa. Abraham Peña fue detenido en menos de 24 horas de haber cometido el robo. Él tenía información valiosa, y la ciudadanía en general exigía a la policía que lo entregara a la turba furiosa, que estaban dispuestos a todo para hacerlo hablar. Tráiganlo para hacerlo confesar todo en cinco minutos, expresaban los vecinos. Por aquel entonces, existía un cargo llamado delegado del gobierno, que ocupaba Juan Bautista González Flores en Itapúa, siéndole encargado de llevar adelante la investigación, y reunirse con intendentes para continuar la búsqueda intensiva de la joven. La sociedad estaba inquieta, querían respuestas. Aquel cargo de delegado, como algunos cargos hoy en día, no existía para otra cosa más, que para acomodar a una persona inepta que cobraba un jugoso salario sin hacer nada. Se ofreció una suma de 35 millones de guaraníes por información sobre el paradero de Renate. Exigieron al ministro del Interior la destitución del delegado de gobierno, y se anunciaba una manifestación masiva para exigir la aprehensión de Alfredo Peña, en ese momento, el secuestrador. Recordemos que Abraham ya estaba preso, pero aún no decía nada. Una comisión vecinal de seguridad, guardia, búsqueda y localización se conformó en aquella época como nunca antes se había visto. Hacían guardias nocturnas, paraban a los transeúntes, y armados buscaban afanosamente a Alfredo Peña, y por supuesto, a Renate. Habían rodeado completamente los montes. Imagínense una zona boscosa abundante, caminos de tierra en mal estado, y por sobre todo mucha vegetación, además de la nula investigación. Buscar a una persona en el monte, más aún hace 30 años atrás, era como buscar una aguja en un pajar, y con los ojos cerrados. Horas de caminata incesante, el intenso calor de diciembre, atentos a cada sonido del lugar. Ni siquiera podían respirar fuerte, ya que debían estar atentos a todo a su alrededor. Estaban esperanzados de oír algún grito de auxilio por parte de Renate. También apareció una mujer espiritista, o médium, a colaborar con la búsqueda de Renate, con un aparato que supuestamente funcionaba con la contracción de la mente, y cuando le daba indicaciones, señalaba el lugar por donde se dirigía Alfredo Peña mientras escapaba. Aunque usted, querido seguidor, no lo crea. En una oportunidad, los vecinos estuvieron muy cerca de atrapar a Alfredo, que ya estaba sintiendo el cansancio tanto físico como mental por su huida constante. Los vecinos habían recibido una alerta de su paradero, y de inmediato fueron al lugar. Ellos vieron una motocicleta, visualizaron al sospechoso, y comenzó una persecución dándole la señal de alto, pero este logró escabullirse y adentrarse en el monte. Pero ya tenían una idea clara de dónde estaba esa aguja en el pajar. Rodearon el perímetro entero con 200 vehículos, unas 1500 personas haciendo guardia nocturna mientras que Alfredo ya era como un conejo rodeado de lobos, simplemente retrasando un poco su final inminente. En un momento dado, escucharon seis disparos dentro del monte, que obligó a las personas a irse nuevamente a su zona de resguardo, ya que comprobaron que Alfredo tenía un arma. Había gente muy ansiosa por todas partes colaborando con la búsqueda. Algunas versiones decían que el sospechoso logró escapar pasando desapercibido entre la gente en algunas de las incursiones que hacían alrededor y dentro de la zona boscosa en cuestión. Era todo muy confuso, sin medios de comunicación, y la policía que no avanzaba con el caso, ocasionando un aumento de rumores que traían más incertidumbre en la ciudadanía. Jorge Crecín, padre de Renate, afirmaba que no había ninguna relación entre el secuestrador y su hija. Manifestó que sí conocía de vista a la hermana al sospechoso y pedía a las autoridades de que no abandonen la búsqueda. La pena de muerte pido para estos, decía el padre. Y no solo el padre, toda la comunidad exigía la pena de muerte. Y más aún, cuando luego de un tiempo de tanta búsqueda, estos se encontraron con un macabro hallazgo que dejó sin fuerzas a más de uno. Una semana había pasado de la desaparición cuando el cuerpo sin vida de Renate fue hallado en un pequeño curso de agua, en la propiedad de Juan Ibasov, que se ubicaba a unos 100 metros de la calle vecinal número 5 y a 5 kilómetros de la ruta 1 por ese entonces, en dirección a Fram. El cadáver ya se encontraba en un alto estado de descomposición y los forenses pudieron determinar que fue asesinada de una manera terrible. La ahorcaron con su propio corpiño y la arrojaron al agua, justo el mismo día en que había sido secuestrada. Con el hallazgo del cuerpo, la presión para encontrar al asesino era máxima. También cayó preso el comprador del vehículo robado, un exalcalde de la policía de apellido Cabral y un cambista quien facilitó los medios económicos para perpetrar el hecho. Ya estaban cerca del asesino. La presión ciudadana y el gran cariño que le tenían a Renate en la zona sur de Itapúa era impresionante. Movilizó a una multitud en un acontecimiento único para la época. Familias dormían afuera de sus casas para encontrar al sospechoso. Para ellos, nada aún había terminado. Y finalmente, lograron atrapar al asesino, Alfredo Peña e Natalio. Los policías de incógnito lo llevan hasta el lugar en donde estaba el cadáver de Renate y luego lo derivan a otra dependencia que no se dio a conocer. En ese lugar, él confesó con mucha frialdad haber sido el asesino. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Había necesidad de matarla? Dos hipótesis se abrieron en el momento. La primera fue de que era un hecho de robo y la tuvo que matar para que no hablara. La segunda era de que él conocía perfectamente a la víctima, de la cual supuestamente estaba enamorado, y la asesinó por no ser correspondido. Pero realmente esa cuestión nunca se logró determinar. Solo el asesino sabe por qué lo hizo. Fue juzgado y condenado, pero no pudo encontrar datos de su condena. Pero con todo en su contra, definitivamente debía pagar por el tremendo daño que causó. Tiempo después, cumpliendo aún su condena, Alfredo Peña fue visto por muchos vecinos por encarnación, como un condenado al que le dan permiso de salir transitoriamente a realizar diligencias y luego retorna al penal. Cuesta entender la confianza que le daban a un asesino a sangre fría que caminaba como si nada entre personas inocentes. Esto le costó el cargo al director del penal de Itapúa en ese entonces, y con el tiempo se perdió el rastro de todos los involucrados en esta historia, incluido el hermano Alfredo, quien fue excluido un poco del caso por el hecho de no haber participado en el asesinato. No está de más mencionar que aquellos vecinos que hace tres décadas se unieron para la búsqueda, lograron fundar la Guardia Civil de las Colonias Unidas, organización que surgió como respuesta a una ola de robos en la zona por aquellos años, pero el detonante mayor fue el secuestro de Renate. Muy destacable y loable que hasta hoy día los vecinos antiguos y las nuevas generaciones sigan unidos para luchar contra la delincuencia. Casi no hay material sobre este caso que ya cumplió 30 años y que por lo tanto fuera de Itapúa casi no se conoce. Estaría bueno saber si los implicados en el crimen siguen vivos hoy día y de ser así no habría que dejarlos moverse libremente. Triste final para una joven vida cuyo recuerdo permanecerá para siempre entre los que la conocieron, a ella y a su historia. Mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este caso? Si ya habías oído hablar de él, tienes más información que no salieron en los diarios, conociste personalmente a las personas implicadas o vives en el barrio en cuestión, por favor, házmelo saber en los comentarios para así conocer más datos sobre este caso y poder informarnos todos. Y muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!